Estos son los temas exclusivos Pura música chingona Salcherito Mix Salcherito Mix Salcherito Mix Salcherito Mix Vem y venga, venga a bailar Vem y venga, venga a bailar Vem y venga a gozar, saco tu a cabeza A bailar, saco tu a cabeza A gozar, 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 saco tu a cabeza Salcherito Mix Impresionante Salcherito Mix Salcherito Mix De mi venga, venga a bailar De mi venga, venga a bailar A gozar, saco tu a cabeza A bailar, saco tu a cabeza A gozar, 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 sacomo é comfort A gozar, saco tu a cabeza A gozar, saco tu a cabeza A gozar, saco tu a cabeza Estos son los temas exclusivos Un ratón se cayó Salterito Míñez Salterito Míñez